por título le puse a este estudio en esta hermosa mañana mito o verdad mito o verdad ok a mito los mitos responden a preguntas existenciales quiénes somos de dónde venimos hacia dónde vamos por qué estamos aquí y ofrecen explicaciones tradicionalmente aceptadas por el pueblo que se han venido transmitiendo de generación en generación a lo largo de los ciclos de manera oral o escrita asimismo un mito puede ser una persona cosa la cual se le atribuye determinada cualidades características o excelencias que carecen de fundamento o que son débilmente falsas y le voy a dar un ejemplo de los mitos porque se llama mito o verdad le voy a dar un ejemplo de un mito un mito es la llorona cuántos oído eso otro de los mitos es el hombre lobo han escuchado eso y sin embargo hay gente que se lo cree esa parte de nuestro México la llorona es muy contado por los abuelos y nosotros no lo creímos cuánto dicen amén si ese es un mito no existe tal cosa no existe el hombre el jinete sin cabeza no existe es un mito es un cuento amén el hombre lobo la sirena todo eso hermanos son mitos son ficción alguien lo inventó y nosotros lo creímos si ahora yo le voy a hacer una pregunta y la pregunta que le voy a hacer no me conteste solamente dígame amén no o si si no podemos discutir aquí o si argumentar porque nada más tengo 20 minutos y ya llevo 5 sonora más ok es un mito es verdad todos somos hijos de Dios sí o no y por algunos por ahí está entre no sé ese es un mito verdad por año o por por hermano décadas a la gente le ha dicho que todos somos hijos de Dios pero en esta mañana vamos a ver qué dice la palabra de Dios a ver si todos somos hijos de Dios o no todos somos hijos todos somos creación de Dios sí todos fuimos criados por Dios pero hijos hermanos en el antiguo testamento si usted escudriña la escritura va a encontrar que solamente Dios se refiere a hijos al pueblo de Israel a ellos se refirió Dios como sus hijos sí y Dios reclama a cuando faraón tenía estaba Israel cautivo Dios reclama y dice la escritura que Dios le llama a Israel mi hijo y en muchas escrituras más del antiguo testamento una de ellas es éxodos 4 22 a de terronomios 4 1 o seas 1 10 va a encontrar solamente ahí donde Dios se refiere a sus hijos que es el pueblo de Israel y comienza desde Abraham que Dios escogió ese pueblo para sí amén no encontrar otro lugar que hable acerca del ser humano como sus hijos Israel ahora vaya a Juan primera de Juan capítulo 1 abra sus Biblias y vamos a ir corriendo Juan capítulo 1 cuando tenga mi saber dice la escritura así versículo 11 dice a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos que hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón si no de Dios este este capítulo de Juan dice que a los suyo dice que a los suyos vino quien eran los suyos a lo suyo Israel Jesús vino a los suyos que era el pueblo escogido pero los suyos no le recibieron si ahora dice el versículo que sigue más que a los que le recibieron más nos añade más a los que le recibieron dos cosas hermano que nosotros tenemos que hacer para poder tener ese derecho para poder ser hijo de Dios dice Juan más a todos los que recibieron sí y no solamente eso a los que creen en su nombre sí y viene el beneficio después dice que el versículo que sigue les dio potestad les dio autoridad les dio derecho los reconoció los adoptó así dice la escritura entonces para yo ser hijo dice la escritura que yo primero tengo que recibir que tengo que recibir a Jesús y luego que lo recibo tengo que creer que él es el salvador de mi vida entonces una vez que yo hago eso la escritura me dice que Dios me reconoce como su hijo amén y luego hermanos el versículo 13 dice que no es por engendramiento humano por carne o por sangre sí ni por voluntad de varón sino de quién de Dios esto solamente Dios lo puede hacer en el hombre es lo que quiere decir no puede ser por un hombre no te puede dar esa autoridad ese derecho solamente Dios si a engendramiento es dar origen los padres a un a un ser engendramiento es causar ocasionar o formar es lo que significa engendramiento y la escritura en Juan dice en el versículo 11 12 más a todos los que recibieron los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados sí no son engendrados por voluntad de varón y de sangre o sea no es por nuestra naturaleza esto Dios lo hace y Jesucristo le dijo a Nicodemo se acuerda de Nicodemo Jesucristo le dijo Nicodemo de cierto de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios este le llamamos nosotros ese engendramiento le llamó a otros la escritura le llama el nuevo nacimiento tenemos que nacer de nuevo y Nicodemo como yo y usted vea alguno de nosotros quizás nos quedamos pues como yo si yo sabía que era Dios como a mí me habían dicho Nicodemo le dijo Señor Jesús como como voy a poder volver al vientre de mi madre otra vez y volver a nacer si él estaba pensando su mentalidad carnal si y él dice yo cómo es que posible hacer eso y el Señor hermano le dice si no nacieres del agua y del espíritu no puedes entrar al reino de los cielos Jesús le dijo lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es segunda de Corintios 5 17 dice de modo que alguno está en Cristo nueva criatura es las viejas cosas pasaron y aquí todos todas son hechas engendramiento hechas nuevas si Dios nos hizo nuevos romanos capítulo 8 versículo 14 dice porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios si Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús entonces todos somos hijos de Dios mito o verdad ahora mire Efesios y ahí vamos a leerlo Efesios vaya Efesios capítulo 1 mire qué hermoso dice Efesios capítulo 1 dice el versículo 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda que bendición espiritual en los lugares celestiales en quien en Cristo según nos escogió en dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados que hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad como puedo yo ser hijo de Dios naciendo de nuevo como puedo nacer de nuevo creyendo y recibiendo romanos capítulo 10 vaya romanos capítulo 10 versículo 8 mire si usted quizás había estado confundido por eso es que muchas veces hermano no nos confundimos bueno mire si soy hijo tengo garantías cuánto dicen amén si soy hijo de Dios hermanos a Dios tiene cuidado de mí como ustedes sus hijos cuánto dicen amén qué hace a sus hijos usted los protege los alimenta los cuida les suple sus necesidades a ver o no bueno ese derecho yo lo Dios me lo otorga cuando yo vengo a Jesús y le recibo en mi vida entonces Dios me da el derecho y por cuanto me da derecho Dios tiene cuidado de mí a ver dice romanos 10 capítulo 10 versículo 8 dice más que dice cerca de ti esta es la palabra y en tu boca que en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación dice Juan 1 11 a lo suyo vino y los suyos no le recibieron más a todos los que que le recibieron y creen en su nombre Dios le da la potestad de ser llamado su hijo pregunta somos hijos si usted hasta mañana se quedó con la duda mire la palabra de Dios le dice a usted cómo usted puede ser hijo de Dios y disfrutar de las bendiciones de las garantías de la vida eterna de disfrutar el cuidado la protección del padre celestial de los cielos a ver en esta mañana yo le invito si usted creía que era pero la palabra ahora le dice que no pero le ofrece la oportunidad de ser hijo de Dios amén en esta mañana incluyendo nuestro rostro